Buenos días mi gente querida del canal Orquídeas en Youtube Gracias a Dios por un nuevo video Estamos aquí para compartir con ustedes Este hermoso Zinvidium Este es, está precioso, ese color amarillo Vean que belleza, tengamos dos aquí Uno tiene dos cañas florales Y otro solamente trajo una Pero está en buenas condiciones, buen follaje Pero está preciosa esa flor Y lo que dura esa flor de los Zinvidium Está maravilloso Y como siempre quiero compartir con ustedes Nuestros resultados Estas plantas tienen aquí alrededor de 3, 4 años con nosotros Y han prosperado bastante Vean que follaje tiene esta planta Y muy saludable Y además de su floración Y lo que dura la floración de los Zinvidium Se puede aprovechar durante mucho tiempo Está fabuloso Por allí tengamos otro que no tiene mucho con nosotros Y hay que dividirlo Así que pronto voy a estar haciendo ese video De dividir aquel Zinvidium Aquí no está florecido Pero esto Han prosperado bastante Esto está en En el lecho macho Palo de lecho macho Y le ha gustado bastante Como pueden ver Nada mi gente Esto es un video corto Pero me gusta compartir con ustedes La floración de nuestras orquídeas Ya nos veremos pronto En otro próximo video Que pasen feliz Resto del día ¡Gracias!